Música Akiko Yoshida o mejor conocida como Kokia es una cantante y compositora japonesa y como tal no es de sorprendernos sus aportes a la industria del anime. Kokia empezó su carrera en 1998 y generalmente hace canciones de pop y folk music o música popular y en las cuales siempre hace uso de instrumentos como la guitarra, el piano, el violín y de su dulce voz. En este video mencionaré algunas canciones que de una u otra forma son imperdibles para los fans de Kokia o para la gente que quiera probar un poco de la música japonesa. Así que sin más ni más, ¡comencemos! Esta canción es muy importante para Kokia, pues fue la primera canción que compuso y lo hizo a lo grande. Con un gran manejo de instrumentos y complementándolo con su melodiosa voz, Four Little Tales es una pieza musical que no olvidarás fácilmente. Ya sea porque es muy relajante o porque sea el opening de un videojuego. Un dato curioso, Kokia compuso esta canción antes de iniciar su carrera como cantante. O sea que esta canción la hizo en 1997, un año antes de su debut en la industria japonesa de la música. Música La canción de este puesto proviene de las películas anime de Brickblade, pues en dichas películas se utilizó un opening hecho por Kokia, el cual le sienta muy bien a la esencia que se verá en Brickblade. Pesimista pero con mucho aire de esperanza. Por algo se llama Fate. Kokia supo mezclar algunos instrumentos para hacer que esta canción se sienta épica y muy profunda. Música Esta canción es por así decirlo nueva, ya que proviene del álbum de Kokia, Ton Ton Ton, Dobutsu no Ongakai de 2018. La canción es interesante ya que Kokia imita el sonido que hacen las ovejas y lo complementa con algunas frases que le pertenecen a la oveja de la canción. Lo que me fascina de esta música es la parte donde Kokia literalmente cuenta ovejas, ya que de alguna manera me da la sensación de que tendré lindos sueños. Música Esta canción es el ending de un anime que hace tiempo mencioné en el canal, Phantom Requiem for the Phantom. En dicho video mencioné que este ending era de mis favoritos y que si tenía relación con la esencia del anime, ya que nos daba cierta sensación de misterio y angustia. Sensaciones que suelen verse en los protagonistas. Transparent es un gran ending y Kokia lo ratifica con su voz y la melodía de los instrumentos. Música Esta canción es especial, primero porque no está hecha en japonés, sino en un idioma desconocido y aparentemente tiene un mensaje que no ha sido descifrado hasta ahora. Gematría es una pieza musical muy peculiar, ya que al oírla sientes una especie de purificación en el alma y la mente, sin importar la religión que profeses. Una música muy particular. Música En el puesto 1 tenemos a una canción que es relajante y al mismo tiempo misteriosa. Trata sobre un búho que le avisa a una persona que es bienvenida a las profundidades de un bosque y eso lo convierte en un visitante inesperado. Esta canción proviene del mismo álbum que mencioné en el puesto 3. Sin embargo, y a diferencia de la canción de dicho puesto, esta canción se siente más calmada y muy pegajosa, a tal punto de que uno mismo quiera imitar los sonidos del búho que Kokia hace. Sin duda, una canción para recordar y cantar en privacidad. Listo chicos, espero que les haya encantado este video. Dejaré los links en la descripción del video para que puedan ver que no miento. Quiero agradecer y saludar al canal Duende Madre Foca, ya que sin él este video no habría existido. Pasen por su canal para más música. Bueno, ya saben qué hacer, suscribirse al canal, likear y compartir el video, así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!